Tras una investigación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente localizó en un astillero del Parque Industrial Yucalpetén en Progreso una embarcación averiada que presuntamente habría encallado en el Área Natural Protegida Parque Nacional Arrecife Alacranes. Se trata de la embarcación Tisbea, que presentaba diversos daños en la parte inferior del casco del lado de la proa, de la cual la dependencia recibió informes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de medios informativos de que había encallado en esa zona. La embarcación Tisbea de 20.73 metros de eslora ingresó la mañana de este viernes para reparación proveniente del Parque Nacional Arrecife Alacranes, ya que presentaba diversos daños. De la revisión que hizo Profepa a la embarcación, se constató la existencia de tallones y golpes contundentes en la parte interior del casco, del lado de la proa a la altura de la quilla, donde se observó resina epóxica e hilos de tela de fibra de vidrio. En la parte inferior a dichos golpes, resultado de acciones de reparación. Asimismo, no se encontraron las propelas y se observaron los timones raspados y preparados para ser pintados, así como pastos marinos en estado fresco. De detectarse algún daño a recifes, la sanción aplicable sería de 50 a 50 mil unidades de medida y actualización. Y el Código Penal, en caso de daño a recifes, establece una pena de dos a diez años de prisión, aumentándose la penalidad en dos años de prisión adicionales cuando se trata de un área natural protegida.